Experta en temas de energía no descarta que el aumento de la energía eléctrica llegará a un 20% en el último mes del año 2019. Patricia Rodríguez afirma que estos aumentos se han venido dando sin explicación. Sí, yo no la descarto, es decir, el año se ha ido comportando así, casi un 1,5% mensual de incremento y estamos a un mes de concluir el año y la perspectiva es de que terminemos con un incremento en diciembre de 1,5% mensual para llegar a obtener casi un 20% de incremento en la tarifa. Doña Patricia, con respecto, ¿por qué este aumento en todo este año? ¿Todavía no hay una explicación de por qué los nicaragüenses están siendo golpeados económicamente ante este incremento? Efectivamente, en todo lo que es el marco regulatorio del sector energía, donde se explica claramente por qué tienen que incrementarse las tarifas, nosotros los que trabajamos en este sector no encontramos ninguna explicación por los incrementos que hemos tenido durante el año 2019 y de hecho no solo no la encontramos, sino que las autoridades no han explicado la causa de esos incrementos. La experta además no descarta que entre enero y febrero del año 2020 haya un aumento en la tarifa energética del 3 al 5%. Bueno, yo creo que sí, verdad, realmente coincido con las personas que también afirman que la perspectiva es que continúa aumentando la energía eléctrica, pero ¿por qué? Porque se está aumentando unilateralmente y sin justificación alguna, es decir, podrían las autoridades seguir autorizando el incremento a la distribuidora sin mayores explicaciones, pues que es lo que está pasando en este país, no tenemos explicación de por qué se incrementan las cosas, por qué ocurren las cosas. Asimismo agregó que las inversiones para fuentes generadoras de energía renovable se han estancado en el país. Se han estancado definitivamente, todas las inversiones que el plan de expansión previó en su momento no se están dando. Conocemos que hay un proyecto solar de 100 megavatios que está, digamos, en desarrollo en una primera fase de 50 megavatios, es lo único, pero realmente hace poco oí declaraciones de autoridades del sector energía pues orgullosas de toda la matriz energética renovable y cómo ha evolucionado, en foros internacionales también se escucha eso, pero el problema es que no tenemos impacto en la tarifa, al contrario, parecería que la renovable en este país, que sería el único, en vez de beneficiar a los consumidores los está afectando. Noticias 12, Teresa Reyes.